Hola charquitos que tal estáis, se que dije que iban a ser 2000 gemas pero lo vamos a dejar primero en 1600 para ver la participación de los clanes y como va todo esto del sorteo de las gemas por clanes, os explico para poder repartir las 1600 gemas y que con el tiempo podamos incluso dar hasta 5000 gemas que estoy en ello porque bueno que mejor que compartir las gemas que con vosotros pues es importante vale que los miembros del clan que quieran ganar las gemas, en este caso las 1600 porque hemos empezado por lo bajo para poder subir tranquilamente los miembros tienen que estar suscritos al canal de youtube el segundo paso es compartir la información en twitter y el tercer paso es etiquetar a los contactos que tengas en twitter o en facebook para que sepan lo de las gemas una vez que hemos seguido las indicaciones y lo tenemos todo hecho entraremos en un sorteo de forma aleatoria vamos a usar esta página pondré el nombre de los clanes participantes los que me deis el visto de si vamos a participar y tal y sortearemos aleatoriamente una vez que ya esté todo saldría el nombre del clan y las gemas irían para él